¿Desea viajar a Margarita? Estas son las nuevas tarifas de Conferry. Los precios fueron anunciados a través de la cuenta de Twitter de la empresa arroba la nueva Conferry y corresponden únicamente a los traslados directos entre la isla de Margarita y la ciudad de Huanta en el estado de Anzuategui. A partir de esta semana, el viaje de ida y vuelta tendrá un costo de 186 bolívares para los adultos, mientras que el precio para adultos mayores y niños será de 93 bolívares. Si quiere viajar con su mascota, deberá cancelar 186 bolívares. El precio por ingresar al ferry con una moto es de 560 bolívares y en el caso de alta cilindrada, el monto es de 1.090 bolívares. Una camioneta costará 1.342 bolívares, una camioneta grande, microbus o van 2.012 bolívares